Dormite mi niño Pedro que está por llegar, al tranco de sus camellos papá Baltazar, llenita su alforja blanca, con cien matracas, con un tambor, un trompo de cuerda larga, un tren de cargas, un carretón. Dormite mi niño Pedro que está por llegar, envuelto de nube y cielo papá Baltazar. De mi niño, niño Pedro, no te vayas a olvidar, que mi niño es el más negro y el más pobre Baltazar. Dormite mi niño Pedro que está por llegar, envuelto de nube y cielo papá Baltazar. No te vayas a olvidar, que mi niño es el más negro y 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 el más negro. No te vayas a olvidar, que mi niño es el más negro y el más negro y el más negro.